Voy a ver este personaje. ¿El cuál? El que he marcado. Vale, yo tampoco le tengo. ¿Han metido muchos? Sí, han metido cuatro o cinco más. Pero es que no tengo casi ninguno. Joder, y esta vez que ha sido una actualización el sábado, nunca me he visto una actualización el sábado. No. Por eso no jugué ayer. Porque puse la play actualización y cuando se actualizó, me desperté y eran las ocho y media de la tarde. ¿Dónde estás? No te veo. Pues más alto que tú. Viene gente. Es que tú estás muy abajo ya. Yo iba a quedar un pelín corto. Joder, pero mucho. Un pelín no. 300 metros. No. No. Voy a quedarme a... 150. Ah, vale. 120. Ahora, ya caí 200 metros. He conseguido... No le contrates, si se quiere contratar. No, es de hablar. Pero dante prisa en caer. Estoy, estoy. Viene más gente aquí, eh. Con eso te digo, que te des prisa. ¿Dónde estáis, perros? Le compré una botella a este, eh. Vale. ¿Dónde estás? Estoy aquí dentro. Cogiendo armas. ¿Tienes armas ya? Sí. Merda de armas. Si tienes un puchil por ahí... Tengo uno. Pues cate con él. Cate aquí, cate aquí, cate aquí, cate aquí. Ah, no, 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 no. Vamos, vamos, que si no van a tener armas. Tira por ellos antes. Que si no nos cuesta. Muy bien. Me has quitado una muerte por que no se puede. Está arriba. Arriba. Arriba el todo. No, no está tan arriba, ¿no? No, que va. Está arriba, sí, sí. Vamos. ¡Baja, perro! Ahí está. Ahí te hemos visto. ¡Bájamele! ¿Te la deja o no? No. Está bueno. Un poco. ¿Cómo andas? De balas. De balas mal. A ver si esto es... No, a ver si... Pam. Zuma. Zuma no... Así se me ha dado, sí. Vamos. ¿Dónde está el Zuma? Y atrás tú yo. No había visto yo por aquí una botella que voy a coger La botella la he usado yo No, había otra Joder, ¿me salen marcados unos cofres aquí? Sí, y a mí Aquí hay uno Son los que había en la habitación No Está bugueado Ah, es Mira, hostia tú Me la quitas, que me la quitas No te vas a llevar todo Aquí son los que están aquí son las maletas que había Aquí abajo no hay nada No, no, aquí abajo no hay nada Un carro se llama este Hay alguno más en el camino hacia, por aquí cerca Por el que encontramos aquí al lado Mira, aquí al lado hay otro Este que es de curar Este sí, el de curar Opa Vamos Entre los árboles Subiendo por la ladera Yo creo que sí que ya Si no la han contratado ya Este puede no haber de fregarse a enfadar No, no está aquí Bueno Quiero estar Ya, ya, ya Pero Hay que contratarle Si, contratale Yo te cubro Esperale Sí Uno Conmigo Uno fuera ¿Dónde estás? Arreta Adelantale ¿Qué? ¿El te pones en medio? A darle Y no le das tú Vale, ahí te cura Aquí tienes escudo grande Baja, ahora muy cura Tú Eso lo has pagado Que haga su trabajo Tomás, joder Qué punterías Dices en las latas de gasolina Así soy Ya, ya, ya Voy a ayudar esto Y Venga, vamos por aquí Mira, se ha quedado ahí arriba, cabrón Pero has visto Me has dicho Que no le diera Y no le he dado Ya, ya A poner Apuntabas al Yo iba por los malos Ya, ya Que no puedo aquí Se descojona Se descojona Julio Cuando me dice Que vino Cuando digo Que vino los malos Que vino los malos Julio se descojona Vámonos 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 Pero para Vamos, vamos Vamos Taca algo Tampoco Le disparo a estos No, por qué No, por qué Se no dan nada No, estos no llevan nada No Aquí hay medallón Si quieres disparar algo Ya, ya Ya lo veo No, pero Mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Este con el 65 Está blanco ya No, no, no El otro Son de Son de Buah Es para Vamos a atascar ¿Dónde está el tío? Ah, ah Son otros Vete, vete Yo no puedo irme ya Como que no Si que puede El santario Coge un coche Me has abandonado Como una corrida Pero no pasa nada Ahora voy a conseguir Todavía Sí Vamos a ver Si te culo Vale En el momento Ya me tomo Lo que me tiene que tomar No, no, no Que están ahí todavía A ver Cúrame, venga Bueno Algo mejor Bueno ¿Qué? Que bien Están aquí los Del medallón Sigan ahí Sigan ahí Pero a lo mejor Puedes entrar y salir Pero necesitamos un coche Porque están peleando Con otros Se están yendo ya En Cácero Estás tú Abajo El suelo Yo no sé Si me pondría A lootear Ahora mismo Ahí A lo mejor Podrías estar aquí Vivirme Aquí No, aquí no Márcame en esta dirección Que voy Donde estábamos antes Sigue por la carretera Joder ¿Qué hay gente? Joder Está lleno de gente Dos tíos Veo la otra Que hemos estado antes Ya no sé Si está Está dentro Sigue por la carretera Bueno Qué malo ¿Quién? Qué malo soy Quiero decir Te dejo Un zumo grande Ahora Voy a buscar Algún arma Lo primero Por aquí Hay armas Sí Pero poca cosa Habrá aquí Voy a poner El zumo Cómete el zumo grande Pequeño Y ese arma Que tienes ahí No estoy Aquí tienes otra arma Esta la he enterado yo antes Porque no me gusta Pero bueno Algo ahora Mejor que no hay barra Sí, sí Aquí tienes Un subfusil trueno Vale Me vale Me sirve Ah, este vendía algo Ah, pero donde Bueno Ok, esto ¿Qué vende este? Vale Esto no es más o menos Una pistola de Esas Vamos para Buscar algo Que haga más daño Que esto Sube si quieres ¿Te has probado esto? ¿Cuál? Esto de aquí Ya no se puede Ah, esto es ¿Lo has cogido? ¿Lo has cogido? No, no No puedes Además Porque han pasado varios Ah Es que si lo coges Eso Lo que te pasa Es que te moría Ya, ya, ya Yo ya lo sé Hay unos que si te tocas el suelo Que te mueres ¿Sabes? Pues eso Pues ese Y yo luego le cogí ¿Para un reto? Sí, para un reto Sí Y yo luego le cogí Aquí hay gente mal ¿Tienes? ¡Penales! ¡Dispara! ¡Ay! Vámonos ¡Vámonos! ¡Ay, Antonio! ¡Espárame ahí! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡A la elitro! ¡Qué mal! ¡Qué mala pipa, hombre! ¡Qué malentes eran estos! ¡Vámonos! Estás conmigo, ¿no? ¡Ezquera, izquierda! ¡Ezquera, izquierda! ¡Ahí! ¡Bajan por el río! ¡Qué cabrón! ¡Abajo! ¡Me volteo! ¡Vámonos! ¡Para vez que vayaDieP! ¡Aguí a los que voy a pasar al auxilio! ¡Aguí a ir! ¡Aquí a los que voy a pasar al auxilio! ¡Así que llegamos a callar! ¡Aquí lo hay! muertos, eh. Es por nada. También, ¿cuántas veces te ha ayudado a matar a los cuatro o cuántos has matado tú solo? No lo sé. Y para el desafío que tengo ahora, eso de superviviente, tengo que matar a 10 y ganar la partida. Ya estás en la última, ¿o qué? Sí. Bueno, la última son 12, me parece. Entro la de 10 ahora. Me bajo. Sí, vamos a operar. Me parece que está solo. ¡Bien! ¡Otro pa' mí! Algo tendré que sumar al equipo, hombre. Recarga. A ver si aquí hay armas. ¡Bien, bien! Se está luchando en solo, eh, el Chibi-Mugui. Bien. Este que ha pagado el café de valor... Ah, no, no me las he quitado. Me he quitado nada. Vale. Si hay más armas, por aquí. No, esto no lo quiero. Tienes aquí puños, si quieres, eh. Yo tengo puños, ya. ¿En el tornantal? Sí. Unos... Estabamos dentro. Hay aquí... eh... munición. ¿Munición? Sí, que trabajo. Ahí. Vale, perfecto. ¿Cómo está por decirte, eh? Aquí están los... Que me matan la torna torna. Están aquí estos. ¿Vamos a por ellos? No. O sí, como quieras. No, 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 que vienen malos. Me pongo el coche. Vamos. Ay. Vamos a por ellos ahora. Ahora. Ese le ha atropellado. Se va. Y ese también. Son los de antes. Los de antes. Te han cargado los... A estos, sí. Ah, sí. Podemos enfocar la tarjeta. Vale. Me voy a buscar y nos vamos. Adentro. Vámonos. No ando muy bien de armas. No son muy buenas las que tengo. Pues ahí había cositas. Sí. Aquí hay cosas. Y hay uno con dos escudos en la tormenta. A lo mejor está resistiendo a alguien o algo. Suena un coche. Ven para acá, ven para acá. Voy, iba a coger... ¡Vamos! ¡Esta mierda! ¡Voy! ¡Voy! ¡Vamonos! ¡Val! ¡Vamos, que me culé! ¡Ah! Yo me pongo bien. ¡Vanquia! ¿Qué conoces tú o yo? Yo, yo. Bueno. No tenemos... No tenemos... No, no hay nada. Y poco. Combustible, combustible. Tampoco. Madre mía. Vaya coche. Sube por arriba, coge altura, coge altura. Si, 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 estoy en ello. Por ahí. Y hacia adentro, voy a ir hacia el siguiente. Todo lo posible. Sube bastante, más o menos. Cogiendo altura. No, no, por ahí no. Mejor este. Cogete a esta altura de aquí. Este peñón. Es que este peñón sigue subiendo. Estoy subiendo, ¿no? Es que me habías marcado ahí algo. No, pero ahí no es. Aquí. Quédate aquí arriba. No, no te bajes. Ahí. Vamos a coger altura, ¿no? Vamos para arriba. Ahí, que me quedo. Allá y luego para arriba. Tenemos un saltimón. Sí. A ver si vemos a estos. Ahí le veo. ¿Dónde? Ahí. Va con los puños. ¡Ay, me caí! ¡Va, me maté! ¡Va, me maté! Ahí ve. Sí, me está en ello. Mira si le mal. Inténtale. Inténtale a ese. Estoy en ello. Eh, que es que estamos nosotros dos contra él. ¡Ah, sí! Es lo único que queda. Le veo. Antonio, intenta que te cure. Vamos hacia adentro, déjale. Me está rodeando. Intenta que te cure lo máximo posible. ¿Tienes algo de curar, tú? Yo tengo la champaña, ven. Dame un poco de champaña. Vigila. Vigila que está por ahí abajo. Va a pasar por aquí. Está aquí. ¡Vamos! 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 ¡Que no se vaya! 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 ¡Vamos! 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 No tenía nada. ¡Ay, la corona se me ha ido! Nada, la corona por coger. Sí. Bueno. Pues dejándolo en todo alto. Como te he dicho, esta es la que nos vamos a ganar para irnos por todo lo alto. Ahí, señor. Qué buenos somos, de verdad Ay, señor Es que me he puesto muy nervioso Era el último Ah, fue la madre Bueno, vuelvo a la sala Cierro la transmisión Yo también Bueno, ¿qué pasa aquí? No puedo volver a...